Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Número uno de este 2017, el primero, y nos orgullo de presentarles a este gran señor al cual les presentamos seguidamente. Bienvenido, don Germán. Gusto de saludarle. Mucho gusto, don Franky. Para mí es un placer. Feliz año. Feliz año. Igualmente. ¿Sabe que estoy inaugurando el 2017 con usted? Sí, sí, claro, claro. Para mí es un privilegio. Y para los que creen en eso, tiene que jugar el 17 o el 20. Sí, 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 claro. Yo creo que es igual en los aguizotes. Entonces, don Franky, como les repito, para mí es un privilegio, como un sueño, tener el honor de tener a usted aquí y al compañero camarógrafo, señorito Pedro, le digo yo porque decirle don como que suena un poquillo, y es un muchacho muy joven. Don Franky, las preguntas, estoy a su exposición, como le digo, para mí es un placer. Tengo la dicha de vivir en Perceledón. Nací en San Ignacio de Acosta, ya hace ratillo, ya hace ratillo. ¿Hace cuánto? El 21 de marzo, este que viene, bueno, pero no me voy a hacer más viejo. Dejémoslo en el 21 de marzo de abril de este año, el 2016. Un año menos es bastante. Claro. Nací el 21 de marzo de 1946 en San Ignacio de Acosta. Mis padres, con mucho orgullo, tal vez no me heredaron algo económico, pero me heredaron principios morales, éticas, espirituales, que para mí ese es el orgullo más grande. El nombre de mi padre, que está en el cielo, José Sánchez Picado, y mi mamá, María Cibaja Chinchilla. Tenemos una familia, de las dos partes, muy numerosa. Y tengo la dicha de que en este pueblo la gente me ve con muy buenos ojos. He trabajado con mucho sacrificio, he sacrificado a mi familia, 40 años de trabajo en la comunidad. Don Germán, este, ¿a la edad de cuánto se vino para Pérez Celedón y por qué se vino? Ajá, de acuerdo. Este, yo me vine a la edad de 7 años. Hace 63 años. Ajá. Me vine porque nosotros éramos una familia muy, muy cariñosa, muy, todo tiene sus raíces. Mi abuelito se llamaba Emilio Cibaja y mi abuela materna, María Esther Chinchilla Vindas, lo recuerdo como si fuera hoy, está la figura de ellos, y económicamente estaban más, no vamos a arrojar, ¿verdad? Estaban más o menos, y atrás de ellos nos venimos. Yo de 7 años, aquí está Comunidad de la Angostura, y de aquí, el pensamiento... ¿Se vino directo para la Angostura? Sí, no. Vivimos unos días en San Juan Bosco, cuando otro tío que tenía finca, una finca grande, familia Sánchez. Yo soy Sánchez y Baja, y como que es un apellido que suena, no soy nada del diputado. Suena político. Suena político. Sí. Y, este, y adinerado, pero nada, no, 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 soy Sánchez y Baja, y lo que llevo por dentro y por fuera, con mucho orgullo. Bueno, este, es interesante, se viene de San Ignacio de Acosta. ¿Cómo fue ese ingreso aquí a la ciudad de San Isidro del General? ¿Cómo era? Cuéntenos algo, el paso ahí por el cerro. No, Frank, si le contara yo, le voy a contar la pura verdad, porque para mí es un orgullo, este, cortar lo que he sido yo hasta hoy. Sí. Mañana, no sé. Sí. Este, fíjense que nos trajo un señor que todavía me acuerdo el nombre, tengo una memoria más o menos, no voy a arrojar. Se llamaba Octavio Cárdenas, tenía un insuso grande, y mi papá le pagó para que lo trajera, nos trajera. Adelante en la cabina venía, lógico, mi madre, y no sé, mi madre con el chofer, mi padre venía en el cajón, desde San Ignacio de Acosta, y nosotros nos dio mucho frío. Solo dos hermanos veníamos, somos cuatro, pero solo dos hermanos, porque, no tres, disculpe, tres. Mario, Melba y un servidor. Y fíjense que nos dio tanto frío, y se cerró la muerte, que mi papá ya no lleva a que ser. Entonces, este, nos metió un chisaco, gangoche a cada uno, este, para que nos calmaron el frío, y así aguantamos, a llegar aquí a Pérez Celedón. Era mucho el frío. Demasiado. Ese año era, ese año, bueno, hace 63 años, y, calcule, y este, era un frío tremendo. Cuando eso, sí, tenía una buena calificación, el cerro de la muerte. No era el cerro Buenavista que hay ahora. Cierto. Yo trabajé mucho en la capital, porque he sido un hombre de mucho, o sea, de mucho empuje, no le voy a dejar, digo lo que he sido. Sí, sí. De mucho empuje, entonces, aún no muy autorizado, y siendo menor de edad, me fui a la capital a buscar nuevos horizontes. Porque aquí, calcule que, era muy difícil. Y estuve trabajando en la capital con primos que tenían sus negocios. Este, don Germán, bueno, siguiendo con el paso de San Ignacio de Costa al cantón de Pérez Celedón, con ese frío inmense, intenso, ahí en el cerro de la muerte, ¿cómo era el camino? Ah, no, don Frank, un camino lastreado y con un lastre muy malo. ¿Cuánto duraba? Seis horas. Se daba la vuelta por Cartago, o si no, por la zona de Los Santos. Por Cartago. La autopista Florencio del Castillo no existía. Durábamos unos seis horas. Yo viajé, mucho, como le digo, soltero a trabajar, de 17, 18 años, a San José, con un primo que tenía negocios en el mercado de Bolón, que tuvo mucho dinero, yo no sé si tendrá tanto como lo tenía, José Fabio Vientas y Baja. Y yo trabajé con él, y yo, ha sido, hemos sido de un amor tan grande por la familia, entonces yo viajaba casi todas las semanas, y el bus, bueno, si podías llamarse el bus, era cazadora, este, pagamos 10 colones. ¿10 colones? Sí, viajando, aún dando la vuelta por Cartago, 10 colones por cada pasaje. Y seis horas. Y seis horas. Y, y conste, le voy a tocar una partecita que no me gusta tocarla. Este, yo nunca, por dicha, eh, nunca he tomado, eh, he tomado licor, pero, así como para el grame, inspirarme. ¿Con medida? Con medida no, como dijo el borracho. Sí, con medida de copa llena no. Ah, no, 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 no. Bueno. Y, este, y fíjense que, que esos buses permitían que la gente tomara dentro del bus. ¿De veras? Sí. Y ese era un problema. Una vez me tocó a la par de un señor, eh, que venía de Santana, y se vomitó encima de mí. Ay. Y era que tristeza. Y el chofer, y nada que ver. Entonces, nosotros, los que, mayorcitos, hay veces que criticamos al joven, este, por los vicios, pero no crea, antes había personas que tenían malas costumbres también. Sí. Sí. Don Germán, este, nos decía que cuando llegó al Pérez Celedón, vivieron en San Juan Bosco. Sí, señor. De ahí, de San Juan Bosco, usted se vino para la Angostura. No, nos regresamos porque... Ah, se regresaron. Ah, porque veníamos, mi abuelo siempre vivía en la costa. Ah, bueno, después regresó a Pérez Celedón. Regresé a Pérez Celedón. Tomó agua del río General y se quedó. Claro. Sí. Y se quedó. Me quedé. Y yo creo que de aquí salgo para el cementerio. ¿Cuánto tiene, perdona, don Germán, cuánto tiene vivir aquí en la Angostura? 63 años. Toda una vida. ¿Toda una vida? Sí. Aquí me crecí, lo poquito que me crecí. Viera que andaba con novias porque desde los 18 años comencé a hacer cosas más lindas a las mujeres. ¿Verdad? Bueno, pero la mía es la más especial. Sí. Sí. ¿Era enamoradillo usted? No. No, no, sino un hombre de esos, poquillo, poquillo picaflor, pero no, enamorado, no. Este, y este, y a los 30 años ya yo sentía que el tren me dejaba. Entonces, Dios es tan maravilloso que recuerdo, yo digo lo que siento aquí, me metí a un cuarto y le pedí a Dios que me reparara una mujer, y yo quería casarme, pero una mujer que era para toda la vida. Con ella llevo 40 años, se llama Flor, Flor Mesa, una mujer humilde, sencilla, poco parca para conversar, pero dio unos sentimientos muy grandes. Y mis hijos, maravillosos, algo me regaló Dios, pero algo de lo más grande. Unos hijos que, que he tenido mis enfermedades y ahí me han demostrado que están conmigo y con toda la familia. Perfecto. Don Germán, bueno, aquí en La Angostura, propiamente, este, ¿a qué se dedica usted? Bueno, ahora, ahora, este, me dedico a vender productos, don Frankie me conoce en el barrio. Sí, 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 don Germán, este, tenemos la oportunidad de conocerlo hace años, una persona, este, muy trabajadora. Por varios barrios anda usted, ¿verdad? Sí, yo ando con una carretita, por cierto, ahora le voy a contar una nueva. Sí, claro. Este, andaba con una carretita vendiendo, ando vendiendo cosas que mi señora produce. Entonces, vaya la felicitación para ella, es un orgullo yo ser esposo de ella, tal vez no me lo merezco, Dios me regaló algo grande, y después los hijos. Este, fíjese que yo vendo, porque yo no, para mí vergüenza es estar de vagabundo, o andar haciendo cosas que, que nada que ver. Este, yo vendo productos que ella produce, como el tamal asado, lo he llevado hasta la capital, allá lo conocen, este, tamales de cerdo, ya había tomado una decisión que, y mis hijos también le dijeron, mami, no trabajé más, ni papi, porque nosotros nos estamos ayudando, pero ella es una mujer de tanto trabajo que le piden por teléfono, le piden y le piden, y ella nunca dice que no, menos mi persona. O sea, yo siempre he pensado todo hacia adelante. Y decía mi padre, palabras muy, o sea, de un hombre de... Palabras sabias. Sabias, correcto. Que la gota, un aguacerón no hace hueco, pero una gota en el cemento todos los días. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, soy un hombre luchador, y voy a seguir siendo luchador mientras Dios me permita vivir. Días antes del 24 de diciembre del 2016, que hace poco terminó, días antes, tuvimos la oportunidad de estar con don Germán y con su familia, y nos compartía que ya los tamales para esa época ya más bien se los encargaban a ustedes desde San José. Sí. Así es que tiene fama usted de... Sí, gracias a Dios que sí. ...buen comerciante. Sí. La gente aquí me conoce. Don Franklin, porque yo tengo la ventaja que no tengo dinero, pero estaba ahí, y eso le he inculcado a mis hijos y a mis nietos. No es tener dinero. Es de qué manera se hace el dinero. Se obtiene, claro. Se obtiene. Porque ya, ahora usted ve a esos... Ese montón de gente, y yo lo respeto. De no aumentar, yo no sé si por cámaras, gente que hace mucho dinero, pero no... Dinero fácil, lo que llaman. Yo no estoy con eso. No bien habido. ¿Perdón? No bien habido. No bien habido. El dinero que yo, o lo que he hecho, lo he hecho, me ha costado, yo digo, se lo digo a mi familia y a mis amigos, sudor y sangre. Sudor y sangre. Porque tengo muchas experiencias de personas adineradas que, desgraciadamente, por un mal paso, en este momento no lo tienen. Entonces, nada que ver. No los critico, ni nada de eso. Yo pienso en lo mío y en mis familiares. Si puede hacer un servicio a una amistad, se la hago con mucho gusto, si está a mi alcance. Pero no meterme en la vida y lo demás. Bien, estamos conversando aquí en Tras de las Huellas de la Historia con don Germán Sánchez, directamente desde la comunidad de La Angostura, desde su casa de habitación. Unos mensajes de interés y ya regresamos. Saber cuáles son las noticias más relevantes es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional. Canal 14 Enterate del acontecer regional. Conoce nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14. Twitter, TV Sur. YouTube, TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr Continuamos aquí en Tras de las Huellas de la Historia conversando con don Germán Sánchez y Baja. Bueno, don Germán, bueno, ingresa, ya nos ha dicho, a la comunidad de La Angostura, empieza su trabajo, se casa, vienen los hijos, produce sus, valga la redundancia, lo que usted vende, los productos, usted mismo aquí los produce. Sí, señor. ¿Hijos ya profesionales también? Sí, sí, claro. Tengo, vea que cada uno hace su vida, don Franklin, y nosotros los padres, como Jesucristo, que era lo mejor para sus hijos. Nosotros, en la manera de nosotros, queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero tampoco podemos exigirlos. Hay veces que elijo, no, después estudio, no, después cito. Me pasa con un caso, con uno de ellos, y yo quiero como que ya, yo soy un hombre muy imperactivo. Y hay veces que más bien me precipito a las cosas, por lo imperactivo que soy. Si puedo hacer lo de mañana, si puedo hacerlo, ayer lo hago. Porque el mañana no se sabe si va a llegar. Entonces, tengo cinco hijos, profesionales, profesionales, tres. Voy por el mayor de los hijos, hermano Giovanni, lleva mi nombre también, Sánchez Mesa. Él es ingeniero, lo que llaman producción o industrial. Tiene carrera en economía también, y trabaja para Copa de Agri. Tiene 10 años de trabajar para Copa de Agri profesionalmente. Ya había estado en Copa de Agri administrando supermercados de Villaligia. Pero por motivos económicos, una transnacional lo había contratado, se lo llevó para San Carlos. Allá estuvo, ahí fui a verlo varias veces con mi señora. Un hijo magnífico, todos me dan magníficos. Y ahí fuimos a verlo. Y Copa de Agri vio la necesidad de volver a recontratarlo. No es que le raje a un fracking, pero es algo excelente como persona y profesional. Lo recontrataron y ahí tiene 10 años de trabajar ya en la ferretería. Giovanni Sánchez Mesa. Tengo, bueno disculpen, voy a seguir con los hijos. El otro se llama Alex Sánchez, es ingeniero mecánico, tiene 28 años. Tiene otras profesiones que ya sacó un curso de inglés, de inglés que es muy importante. Y ahorita en todo el profesional, manejar bien el inglés, ya lo maneja a la perfección. Muchacho sano, entregado a estudiar y al trabajo. Con 28 años yo les digo, papitos, con todo un futuro por delante. Porque en el caso, después está Roxana, que es profesora en educación, licenciada. Y los demás, por motivos de, mi hija mayor, que yo calculo que es una de las más talentosas quizá. También no cometió el error. Se casó a los 16 años. Y ella tiene muchos cursos de belleza y de hecho trabaja en eso. Tiene cursos, son muchachos que manejan la computadora a las mismas ladrillas, con poco estudio. Muy talentosa. El otro muchacho se llama Steve Josué. Trabaja para Gazotica. Ahorita lo que tiene el bachiller, pues yo le digo, papito. Esto es de ponerle, usted para entrar a la universidad, don Frankie, o el muchacho, o cualquier persona, lo principal, sin bachiller no puede entrar. Tiene que tener el bachiller. Entonces, él tiene 22 años. Tengo la fe en Dios. Si no, te pido a Dios que de haberlo hecho también un profesional. Perfecto. Bueno, pues agradeciéndole también a la licenciada, la profesora, excelente profesora Roxana Sánchez, habernos abierto las puertas de su hogar, donde estamos grabando este programa. Y las buenas atenciones. Pues arrancamos con un buen desayunito, ¿verdad, Pedro? Así es que, ¿cómo transcurre su niñez? Mira qué niñez más linda, don Frankie. Sí. Fíjense que yo tengo tantas historias. Mi niñez fue vivir en un rancho. Yo no sé si usted recuerda. Rancho de paja. Cerrado, no con... Bueno, al final mi padre le puso tablas, pero cerrado con un estillones, llamaban estillones. Pero una niña es tan sana y uno vivía tan tranquilo. Vivía al frente de una gente tan maravillosa como los Cartín. Yo no sé si usted tiene que conocerla. Rosy Cartín, la ex esposa del... ahora que está ya en el cielo, Saúl Fernández. Ajá, ajá. Yo le... Viera que esto le va a casar a Rosy Cartín. Rosy, si me vas a ver y si no te lo cuentan. Y la verdad, este... ella... ella era una gente de dinero y vivían al frente de mi casa. Nosotros vivíamos un rancho y ellos era una casa más o menos. Y fíjense que hacíamos su... porque para el 8 de diciembre era un franquín. Se hacía un ranchito y se le volaba fuego y se le tiraban bombas. Y ella para el 8 de diciembre. Para la purísima. Para la purísima. Ajá. Y eso Rosy nunca se me olvida. Nos invitaba y nos invitaba. Nosotros no podíamos en esa época hacer tamales. Y nos invitaban a los tamales. ¿Qué imaginar yo que después yo iba a vender tamales hasta en la capital? Pero Dios tiene una... un... algo para uno muy grande. Y este... a veces que no llegamos porque nosotros somos humanos. Pero tiene algo grande para nosotros. Yo también a Rosy Cartín... Si me está escuchando seguro va a... se va a reír. Pero no es mentiras. Tenía un muchachillo ahí que le gustaba. Se llama Billo Montes. Vive en Rivas. Ya todo un anciano. Igual a mí. Este... yo le jalaba cartas. Y me acuerdo como si fuera hoy, don Franken. Ajá. Cuando Saúl Fernández llegó... Y así su novio Rosy Cartín. Y el día que salió... Ya para casarse con ella. Yo era un niño. Rosy es mayor que mí. Ya era una señorita ella. Yo era un niño. Yo le jalaba cartas. Y recuerdo cuando Saúl salió de... Con Rosy ya para el centro para casarse con ella. Lo digo eso porque... Mira que es una muchacha de... Sí. Una mujer de mucho dinero. Y... Me ha invitado a la casa a partir... Este... Esa es anécdota. Sí, claro. Esos recuerdos que son tan lindos. Y tengo tantas anécdotas. Porque le digo que yo soy un hombre que cacto... He sido un hombre que cacto todo. Y no se me olvida a pesar de mis años. Yo le puedo decir que he trabajado en varias asociaciones de desarrollo. Y la clase de compañeros. Y cuando el pueblo... Este... Ve la clase de personas que estamos trabajando en la asociación. Su apoyo... Pero firme. Este... Claro. Esa... Esa niñez... Bueno, transcurrió en parte allá y parte aquí. Bueno, no. Se puede decir que la mayoría aquí. ¿Aquí? No aquí. De veras. Porque... Bueno, allá también. Yo estuve... Un día nada más en primer grado en la escuela de Toledo. De Acosta. Ah, sí. ¿Qué practicaba? ¿Qué se jugaba? ¿Qué? Ah, jugábamos bolinchas. ¿Bolinchas? Jugábamos bolinchas. ¿Trompos? Trompos. Sí. Este... A mí no me gustaban flechas. No me gustaba porque yo siempre... Me gustaban mucho los animales. Y yo no he sido capaz... No, no. ¿Matar pajarillos? Pajaros, no. No. Este... Me gustaban las bolinchas y más que todo el fútbol. Don Franky. Fíjese que el fútbol yo lo llevo por dentro de la sangre. Dentro de la sangre. Fíjese que yo... Don Franky. Bueno, tuve el honor de estar... Porque he sido un metido. Dicen que como la pobreza he metido. Este... Me gustan mucho las cámaras. Y le agradezco tanto hacer tomarme en cuenta en este prestigioso programa que tiene usted. Y gracias a usted que tiene tantos... Mientras que otras... No hablar ni en ninguna emisora. Gastan el tiempo en cosas que nada... No tienen sentido. Usted lo gasta. Para mí es un orgullo. Está grabando este programa aquí. Lo gasta en cosas tan bonitas. Porque yo este programa lo veo casi. Solamente cuando no lo tengo tiempo no lo veo. Y este... Y ya le digo, tengo tantas amistades aquí. Y líder y comunal. Trabajé presidente de la Junta de Educación. Sí. Don Germán es un dirigente comunal nato. Pero este... Sigamos un poquitito por ahí sobre su niñez. Bueno, lo que jugaba. Ya. Ya lo decía. Tenía muchos amigos. Sí, teníamos muchos. Nos íbamos en la canchilla. Ya le recuerdo que estaba en el portrero de mi abuelo. ¿Ya aquí? Sí, aquí. Y con un montón. Porque nunca fui bueno para el fútbol. Mi hermano era más bueno. A pesar de que le gusta mucho. Sí. Me encanta. Y conozco el tamaño un poco. Sí. Desde que se me olvide de estar con un señor español, Juanito Martín Gijarro, en la Suáda Palazzo. Ajá. Palax. Este, ya no existía. Charlas. Charlas de café. Charlas de café y parrilla deportiva. Allí yo participé. Sí. Suáda Palax, por el parque de Central. Correcto. San José, sí. Sí. Y este, ahí estuve. Ha estado en Colombia. O sea, tengo... O sea, yo soy un hombre... Como me ven que... Entonces me dicen, démosle el micrófono a este señor. A Dios que meta la pata, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios, este... A pesar que cursé nada más hasta el sexto grado. Eso le iba a decir, ¿dónde estudió, don? Aquí en la Angostura. En la Angostura. Sí. ¿Y tú? ¿Recuerda algún maestro? Ah, no. ¿Un director? No, le puedo decir un montón. Sí. Sí. ¿Cómo a quién le recuerda? Bueno, mi director, cuando me gradué, un señor, que en todo sentido la palabra, el famoso maestro rural pensionado, don Humberto Gamboa Alvarado. Ah, maestro rural pensionado. Un saludo para sus hijos, para todos sus hijos, que lo recuerdo como si fuera... Gamboa Cantillo, los hijos. Los hijos, Gamboa Cantillo. Alma se llama una de sus hijas, que es una profesional ya ahorita pensionada. A ellos ni me recuerdan a mí, yo sí lo recuerdo a ellos. Este, el maestro que me dio, me gradué con él, el director era Don Berto, y mi maestro era Carlos María Rivera Vadilla. Sí. Tuvo un mal final, no lo voy a contar, eso no me gusta las cosas negativas. Don Frido, otro profesor, trabajó en las esperanzas, hermano de él. Y maestro, yo como trabajé en la Junta de Educación, un señor que tiene un muy buen concepto mío, se lo agradezco, lo voy a saludar hoy, Don Etelí Vargas Mata. Yo fui, le dijeron a Don Iván Porras, a través de Don Iván Porras, dice, necesito un presidente para la Junta de Educación, pero, bueno, no, yo no condicía, tal vez no reunía las condiciones que él pedía, pero gracias a los conceptos de las personas, fui nombrado, porque eso es el nombradero, el presidente de la Junta de Educación, cuando eso, no sé ahora, Don Iván Porras le dijo a Don Herman Sánchez si se ocupa ese... Sí, para su criterio, ¿se enseñaba mucho antes? Mucho más, me dio mucho mejor la enseñanza, porque yo de sexto grado, viera que, tengo anécdotas, yo de sexto grado, de sexto grado que llegué, y ahora le voy a contar por qué llegué solo ahí, porque la pobreza sale, hay veces que sale sobrando, si tal vez hay un poquito de capacidad, yo llegué hasta sexto grado, voy a contarle primero, por qué no, subí más, Don Humberto Gamboa Alvarado y Don Carlos, Don Humberto dijo, ¿usted quiere estudiar, Don Herman? No, disculpen, ¿quiere estudiar? Digo, sí, yo quiero estudiar, pero mi papá es muy pobre, y tiene unos conceptos muy equivocados, yo se los respeto a él, pero el concepto es equivocado, el que tiene él, lo respeto, tal vez no, y me dice, vea, es que yo, yo le regalo la comida, y Don Carlos le consigue una beca, cuando eso no eran becas, eran ayudas, eran ayudas, y yo, todo emocionado, Don Franklin, todo emocionado, y yo estaba emocionado, papá no sabía, y un día, porque uno respetaba demasiado al papá y a la mamá, entonces un día lo llamé y le dije, papi, mamá, papá, uno no le decía papi cuando eso, papá, este, peda que Don Humberto dijo esto, y Don Carlos, usted no puede, dame permiso, usted es firma, nada más, y ¿sabe qué me dijo? Que Dios, ah, está en el cielo, pero Dios me lo recompensó después, muy grandemente, ¿con quién? Con mi señor y mis hijos, este, me dijo, no, no, papito, usted es el mayor, y yo estoy diciendo que usted salga de sexto grado, para que, ahí tengo el cartocito, porque ahora le voy a contar, ahí lo tengo guardado, lo saqué en 1962, en octubre, y dice que, que me dice mi papá, no, pero que eso es una vagabundería, no, yo lo quiero para, por el cuchillo, yo me metí un cuarto a llorar, a llorar, pero Dios, estaba arriba, y estaba ahí, y me lo recompensó, disculpe que me pongo un poco... No, tranquilo, tranquilo, Don Germán. Bien, estamos conversando aquí en Tras las Huellas de la Historia, con Don Germán Sánchez, en este bonito diálogo, esta bonita conversación que estamos sosteniendo con él, directamente desde la Comunidad de la Angostura. Pues usted es un hombre de armas tomar, desde muy joven, Don Germán. Sí, gracias a Dios, sí. De armas tomar. Sí, porque viera que mi padre era un hombre muy católico, y nos enseñó un principio muy lindo, pero un hombre que no pensaba en el futuro de nosotros, porque él ya llegaba uno al final y quedaron los hijos. Entonces yo lo he pensado que el futuro de mis hijos, y que, como le digo, el caso de mi hijo menor, quiero que Dios, a ver si se puede que me extienda de ver lo profesional, y si no, lo que Dios quiera, él es el que manda. Ajá. ¿Llevo hasta sexto grado? Sí, señor, ahí tengo el cartón. Sí. Se lo puedo hasta mostrar. ¿Por qué? Porque le voy a contar. Ajá. La Escuela de la Angostura tiene 66 años de fundada. Ajá. Y yo tuve el privilegio de ser el primero que se graduó en esa escuela. El primero. Ahí tengo el cartón. Me lo dieron, ¿sabe quién era el director que se pensionó el año pasado? Quizás no. Otro que lo saludo muy cordialmente, y a mí me aprecia mucho. Y su señora, que es enfermera en el hospital, aquí de Pérez Celedón, Escalante Pradilla. Don Fernely, Fallas es, no, Don Fernely Cascante Fallas. Un excelente profesional, y quizás no llega aquí en Angostura, que me disculpen los compañeros que están ahí, pero quizás no llega, porque yo trabajé de la mano, trabajamos en la asociación con él, porque nosotros somos humildes campesinos, no tenemos el conocimiento, entonces nos valemos de la persona, de la amistad de la persona para que nos ayude. Y él siempre, yo saqué un proyecto con mis compañeros, bueno, tal vez yo no, como presidente de la asociación sacamos un proyecto con Frank, que estaba deshecho, ya lo habían dado por desechado. Don Fernely me dio cuenta que a través de la presidencia, valiéndome yo de Doña Cina, sí se podía sacar el proyecto. Y un proyecto por 25 millones. Y gracias a Doña Cina, y a todos los que nos apoyaron, el proyecto fue todo éxito, se sacó los 25 millones. Y tenemos una escuela de las mejores quizás que hay en el país, no lo digo yo, lo dicen los que saben. Bien, estamos en este programa Tras las Huellas de la Historia con Don Germán Sánchez, testé, la angostura, ya regresamos. 14 Deportivo, lunes 8pm, con repris, jueves 7pm. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Continuamos aquí en Tras las Huellas de la Historia con Don Germán Sánchez. Don Germán, ha progresado bastante, o sea, ha habido un desarrollo vertiginoso para esta comunidad. Estamos, ahora que veníamos de camino, venía comentando con el compañero que ha habido mucho desarrollo. Don Frank, el desarrollo ha sido... Le hago la pregunta porque hacíamos mención anteriormente que Don Germán es un dirigente comunal nato, de los muchos que hay aquí en el Cantón de Pérez Celodón, muy honorables, muy responsables. Es el caso suyo. Muchas gracias. Usted ha sido parte, usted ha sido parte de la historia... Muchas gracias. ...del Cantón de Pérez Celodón y parte de la historia de esta comunidad. Muchas gracias. Sí, claro. Don Frank, bueno, esta comunidad ha crecido pero vertiginosamente. Aquí hace falta una cosa. Tenemos una topografía de terreno que no le voy a rajar. Yo a través del dirigir fútbol con mi hermano Mario, que se encuentra en Patarroa allá, los saludo. A través de eso yo conocí prácticamente todo el Cantón, todas las esquinas de Pérez Celodón que para mí, yo cuando estoy fuera de Pérez Celodón, me siento totalmente extraño ya, aún estando con mis familiares allá. Lo quiero demasiado el Cantón y a su gente, una gente especial de Pérez Celodón. Don Frank, ha crecido tanto, pero tanto, tanto, que en este momento, para decirle que hay 500 casas, aproximadamente, en solo la angostura. Y casas, solo la mía tal vez más humilde, pero casas muy bonitas, muy decentes. Y aquí es otra vida, otro mundo, en comparación cuando yo era joven y en mi niñez. Gracias al empuje, porque aquí se ha trabajado con las uñas. Me decía a mí, yo tuve una enfermedad bastante grave, y me decía a mí el director, don Daniel Mesén, de Dinadeco, no sé si ahora todavía está licenciado el don Daniel aquí en Pérez Celodón, está en vacaciones, pero me decía que, don Germán, usted no puede morirse, porque Jesucristo lo vio allá y dijo, este viejito todavía hay que dejarle unos días más para que nos dé poco lata, ¿verdad? Y porque es que yo tuve compañeros en la asociación tan excelentes como don Joaquín Chinchilla, era el tesorero, el hombre que sabe manejar el dinero a nivel personal, a nivel comunal. Porque usted sabe que aquí, desgraciadamente en esto siempre hay gentes que llegan, bueno, es fácil decirlo, pero llegan a ver qué hay para llevarse. Y yo no voy a mentar personas, jamás, no, no, yo me importa lo mío, pero trabajé a la parte de Joaquín Chinchilla, Álvaro Mora, que es el actor presidente, y de los primos Mora, un saludo para ellos, Marvin y Giovanni, especialmente todavía Giovanni, y la gente vía la calidad de... Tenemos una plaza de deportes que ahí está, es una plaza que no lo digo yo, lo dice el que viene a jugar aquí, de las mejores del cantón, mejor que lo que tiene el estadio de Pérez Celedón, es un campo bellísimo, ahí están los, ya listos, alumbrados, pero por los motivos especiales que pasó ahí, ahorita no tiene iluminación. Lo que falta es una escuela de lujo, un cementerio que me dijo a mí, una ejecutiva que trajimos aquí a Pérez Celedón, que nos regaló todo para lo alumbrado, que no sé qué pasó, ahorita se me olvida el nombre, es de aquí de la zona sur, me dijo, hermano, es que vale la pena trabajar con ustedes, la asociación de ustedes y casi todas las asociaciones, de un cinco hacen otro cinco y hacen otro cinco, y más con los compañeros que yo tuve prestigio, humildemente tal vez yo era el presidente, pero era el que menos aportaba, sí, aunque aportaba todo lo que yo pudiera. Mucho esfuerzo. Esfuerzo. Yo supe, don Franklin, lo que era entrar con mi señora a abrir el negocio, porque por viejito me consideraban, la noche me dejaban que descansara, pero yo tenía que venir a las cinco de la mañana y venirme con mi señora, que la sacrifique a toda mi familia a las nueve, diez de la noche, porque nosotros supimos que fue a traer aquí a los bailes, a Callebocho, Calúa, a los mejores de, discomóvels de las mejores del país, porque ya uno trata, aunque no es un buen ejemplo, pero uno trata de atraer lo que se puede económicamente al lugar. Nos habla del desarrollo, don Germán, propiamente de la comunidad de la Angostura, pero también usted vio el resurgimiento, ha visto el resurgimiento, el nacer más fuerte del cantón de Pérez Celedón en un todo, digamos, cuando usted ingresó aquí a San Isidro el General, ha visto un progreso enorme. Totalmente. Viera que tengo tantos recuerdos, don Franklin, el sentido en Pérez Celedón era en la Y, en la Y. De veras. Y sabe que, le voy a decir cuáles eran los comerciantes que estaban ahí, y hacia arriba casi no había nada, eran casas. No estaba la carretera interamericana, nos metíamos por aquella vueltita, ahí, acá era la Y, donde estaba aquel, un taller. Es que ahorita se me olvida el nombre del taller. Bueno, ahí amarraban, ahí llegaba la gente a vender maíz y frijoles. ¿En la Y? En la Y. Más acá en la Y, puramente en el río Gilguero. Ahí llegaban y amarraban 100 caballos. Y esos caballos los amarraban con la montura y la alforja, con todo, y no pasaba nada. ¿Por qué? Los comerciantes que estaban ahí, Ulises Solano se encargaba de comprar todo el grano, todo el grano que producía Pérez Celedón, cuando eso. ¿Quién era Ulises Solano? Un señor, bueno, ahorita no sé, ya posiblemente ya no exista, existan sus familiares. Ese señor era dueño de bodegas, y compraba todo el grano que llegara a Pérez Celedón. De dinero y comerciante. Y el otro que tenía una sodita, el papá de los locutores, don Ulises Salas. Papá de los locutores de Mino Salas y de Luis Salas. Yo tuve mucha amistad con todos ellos, porque he sido muy metido a la radio. Y yo participé en programas que Luis Salas era locutor de Radio Sinaíno de Deportes. Lo que llamamos, un locutor, ¿cómo llama usted? Un franquistín título, pero como una vocación, como el Rubio Romero. O el de Mar, el Rubio Romero. Y un saludo para ellos, para los... Ellos, los hermanos no recuerdan de este viejo, pero yo sí recuerdo a ellos. Porque yo he sido muy cercano a lo que es al micrófono y a las cámaras. O sea, me ha gustado. Y quizás hubiera estudiado para esto, si bien se me hubieran dado oportunidad. ¿Por ahí quedaba el granero? El granero estaba puramente ahí, en la Y. En la Y, sí. Sí, ahí tenía don Vicente Herrera, que era el dueño del granero. Herrera y Martínez, ¿recuerda? Recuerda la carnicería, la carnicería La Bonanza. Correcto. De don Ismael. De don Ismael Fernández era. Fernández. Fernández, claro. Y había uno que se llamaba Lisián Chichi Fernández. Ah, también, sí. Porque era un hombrezón, muy grande y robusto. Sí. Inician el Chichi. Este, comerciantes como, le voy a decir todo, le voy a decir parte de los que yo recuerdo. Entiendan los Ayales, don José Ayales. Don José o Miguel Ayales. Miguel Ayales. Esos, no sé, un señor de apellido Sauma. Sí. Ya eso fue mucho más después. Estamos hablando después. Cuando don Saúl Fernández comenzó, yo lo recuerdo. Y, y este, y tantos, tantos que ahorita se les, se les, yo me emociono mucho a través de la cámara y el micrófono y tal vez se me olvidan personas que, que en el momento, ya cuando estoy sin el micrófono. Sí, recuerdo. Bueno, las calles, donde está la catedral, donde está el parque, que todo eso lo recuerda. Sí, claro. Bueno, la calle, cuando yo llegué, acababan de ya llevársela. La, 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 la cancha está donde es el parque. Una cancha de fútbol. De fútbol. La iglesita no se me olvida. Era una iglesita de madera blanco, blanco y rojo. Blanco y rojo. Sí. Es donde está, perdón, es donde está la catedral. Donde está la catedral. Y Radio Sinaí, ahí era donde estaba también. A la vuelta, sí. A la vuelta. Y la soda Sinaí, la famosa soda Sinaí. Este, y física, el centro llegaba a don Frankin. Hasta, yo me estoy comparando con usted, le estoy poniendo muy viejito a don Frankin. Yo no sé. Y el centro llegaba al Quintuqui, un salón muy famoso que se llamaba el Quintuqui. Sí, sí, sí. Hasta ahí llegaba el centro. Sí. El mercado era donde era el complejo, donde es actualmente el complejo cultural. Yo vendí 15 años al agua y el sol. 15 años vendiendo mis productos. Ahí estaba el mercado, sí. Ahí estaba el mercado. Yo vendí ahí lo que producía. Maíz, frijoles, este, papa chilicana, plátanos, bananas, naranjas, de todo. Dulce. Yo compraba el dulce porque yo no lo producía. Pero lo compraba para revenderlo, para ganarme algo. Y, ¿sabe quién era el administrador? Un saludo para él también. Don Fernando León Ríos. Ese era el administrador. Y don Fernando fue tanta la... O sea, la gente que llevaba a vender, que hacían rifadas las fichas. Y había que ir a dormir en una acera porque uno no podía pagar, no podía pagar un hotel. Entonces había que poner los periódicos y dormir ahí para coger fichas. Ajá. Porque don Fernando, tal vez, pero es cierto, hacía rifadas las fichas. No alcanzaban. Entonces, el que madrugada, como dicen, el que madruga, Dios lo ayuda. Para vender ahí los productos. Para vender los productos. De veras. Y había más de uno que tenía que ir a vendérselo, a regalárselo a la gente del mercado. Porque esos quieren el producto, ellos los conozco. Bueno, lo quieren muy barato y ellos lo venden a otro precio. Y entonces, ahora sí, tenemos una feria de lujo en Pérez Celedón. Ahí donde está el mercado municipal, donde está el complejo cultural, por cierto, usted acaba de hacer mención de esto, está todavía la farmacia allá en Santa Marta. Ah, sí. Es una de las farmacias donde Guillermo, con un memo. ¿Tiene historia? Tiene historia. Aquí se pensionó doña Lenzi. Niña Lenzi. La señora don Memo. Aquí se pensionó en la Angostura. ¿De veras? Sí. Aquí trabajó, le voy a decir, como maestro. Don Hernán Vargas venía de Heredia. Doña Rosario, su señora, venía de Heredia. Trabajó, acaba de morir hace como dos años, la profesora don Isabel Zamora Murillo. Yo fui alumno de Marielos, su hermana, Zamora Murillo. Gente originaria de la escuela. Y allí murieron también, las dos ya murieron. Aquí trabajó José Manuel Barquero, el conocido Cacho. Aquí trabajó don José Huertas, don Pepe Huertas. Aquí trabajó un señor de nombre Víctor, me dio clases a mí, Víctor Hugo. Un señor que como que no tenía muy buenas costumbres. Y una vez lo golpeó otro señor muy fuego. Y yo como niño recuerdo eso. Sí. Y tantos maestros que trabajaron aquí, que lo recuerdo como si... Y bueno, hoy a don Jorge Arturo Hernández, que no trabajó aquí, trabajó en San Agustín. Don Jorge Juan Jiménez no trabajó en Angostura, trabajó en San Agustín. Sí, pero jugaron con nosotros, con el equipo, grandes jugadores. Yo cuando tuve la... de conocer, porque ya le digo, desde muy niño la mente no me trachona. Conozco, me acuerdo de don Rafael Ángel Hernández, el papá de Jorge Arturo. Lo recuerdo. Y ahí vacilamos en el centro. Porque yo salgo al centro y mi señora me deja... Me dice, no, no, yo voy a ir a hacer vueltas. ¿Qué dice usted? Porque hablo demasiado, tengo mucha amistad. Sí, este, ¿qué recuerda hoteles que había? Ah, sí. Bueno, ahí estaba un hotel que se llamó Hotel San Isidro, ahí la griega. Había un hotel, don Franklin, yo no sé si puedo decirlo. Había un hotel que se llamaba Ileal, que entraba gente decente, y ahí entraba otras cosas, ¿verdad? Ya se dio cuenta. Pero ya estaba... Pero yo no andaba, no andaba, o sea, yo oí cosas, pero como dicen del... Ah, no, no, sí, de largo, sí. Del largo, con dos solos de la barrera. Dos solos de la barrera. Este, don Herman, este, el hotel, que era un hotelazo, en aquel equipo oportunero, el hotel El Jardín. El Jardín, de fama. Ese era fino. Ese era fino, ese era para la gente de dinero. Sí. Sí, porque ahí, ya era un hotel fino. Y donde nosotros podíamos quedarnos, nosotros los campesinos, los maiceritos que decimos nosotros, con mucho orgullo, son maiceros, este, y mis hijos, Giovanni dice que él es del campo y es un maicero, todo un profesional, es un tipo que, y están parados en la tierra, ¿verdad? Ajá. Y este, y a orgullo, lo digo. Nos íbamos a quedar al... Ah, bueno, este, después ya apareció la Maneli. Estaba el rancho grande también, ¿verdad? Sí, claro, al puro frente del mercado. Del mercado. Del mercado, donde es ahora el complejo cultural. Por ahí está la oficina de Museo, casi años. Es, correcto, ahí estaba. Y... Una barbería de Golfito. Sí, también. Entonces, ahí recuerdo un poco. Ah, bueno, qué bueno, don Franken. Este, también los alfaros, don Franken. Los alfaros. Me peruquearon un montón de veces, Jaime. Los alfaros. Y... Ya murió, ya murió don Jaime. Ya murió, Jaime. Y siguió la barbería. Sí, por cierto que se le sentió, el señor... Me dice, ¿qué pasó, don Germano? Volvió a barbearse de mí. Ajá. Don Hernán. Ajá. Y su hermano que sí, yo creo que sí. Sí, sí. Esas barberías se resisten a morir y... Perfecto. Hacen falta. Hacen falta. La del macho. Claro. La barbería de Golfito, don Félix Barbas. Sí, claro, claro, claro. Y la de este señor Alfaro. Sí, claro. Don Franken, para que vea que... Voy a comentarle a otros comerciantes que mi hija tiene... Fue compañera de trabajo, esa amiga de ella, don Tuto Pereira. Don Tuto. Don Tuto. Sus hijas... Sus hijas, este... Compañeras de mi hija, Roxana. Y aquí en el estado, este... Les agradecieron porque hay gente... Allenerada y... Sí. Y a uno lo ven donde quiera, los saludan. Así es. Sí. Don Germán, ya seguimos. Estamos en el programa Tras las Huellas de la Historia, ya en la recta final. Saber cuáles son las noticias más relevantes es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente de la Contecer Regional. Canal 14. Entérate de la Contecer Regional. Conoce nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook. TV Sur Canal 14. Twitter. TV Sur. YouTube. TV Sur 14. TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr Contaremos en este programa Tras las Huellas de la Historia con don Germán Sánchez. Bueno, un dato que se nos quedaba hablando ya del aspecto comunal también. Él fue el primer presidente de la Asociación de Desarrollo de la Angostura. Así es, don Germán. Bueno, don Frankie, el primer presidente no, sino miembro. ¿Y qué miembro? ¿Y qué recuerda usted como proyecto que lo marcara usted en esa gestión como miembro? Lo tengo aquí. Sí. Sí, este, presidente no, fundador. ¿Qué es el presidente? El presidente era Alexis López. ¿Y el puesto suyo? Yo era vocal. Ajá. Sí, estaba iniciando. Yo creo que tenía como 20 años. Pero en algún momento usted llegó a ocupar la presidencia. Sí, claro, cuatro años. Fui electo y reelecto. Del 2005 al 2009. Y viera que ahorita yo comentamos a Álvaro Mora, el que es actual presidente, y don Juanquín Chinchilla. Comentamos que me disculpen todas las asociaciones anteriores y la actual, que está trabajando muy bien. Es que según también uno depende de la municipalidad que haya, de los miembros que hayan allá. Para mí, yo soy apolítico casi, pero para mí, este alcalde y la actual municipalidad sí están trabajando de verdad. Y que me disculpen los que acaban de salir. Pero estos sí están trabajando. Y así sí se puede trabajar. Y así sí emociona uno trabajar. Pero nosotros sacamos aquí, me decía Álvaro, no lo digo yo, cualquiera fuera el presidente. Si hubiera sido el último vocal, lo digo. Se sacaron proyectos tan buenos del 2005 al 2009, como un proyecto de don Juanquín que tiramos un éxito todas las fiestas. Entonces, viéndola, Joaquín es un hombre, por algo es Joaquín Chinchilla, es una persona económicamente, no le gusta que diga a uno eso, bien. Y una humildad de persona, pero una belleza de persona, Joaquín. Y todos los compañeros. Pero se sacó un proyecto, Joaquín y yo vimos la necesidad de comprar un terreno para, ahí pegado al salón, para este garaje. Para que llegaran los carros, ¿verdad? Parqueo. La palabra no es correcta. Parqueo. Compramos 2.000 metros, que cuando eso es la tierra, aquí entraban gringos cada rato y pagaban lo que le cobraban. Eso fue del 2005 al 2009. Pagamos por 2.000 metros 25 millones. Y con una condición a que se lo compramos. Vamos a gestionar con el diputado, gracias a don Juan, que le doy las gracias a Alexander Mora, que fue el diputado en ese momento. Gracias a él, sacamos 17 millones del gobierno y los otros 8 con las uñas los pusimos. No la asociación, porque la asociación somos todos. La junta directiva que trabajó a las mismas maravillas. Y el proyecto se sacó antes de la fecha indicada. Eso fue bueno. Perfecto. Eso es el paso suyo por la asociación de desarrollo. Sí, yo lo evalúo como uno de los más importantes. Perfecto. ¿Alguna anécdota suya? ¿Se le quedó por ahí algo de la carreta? ¿Me había dicho? Ah, sí, de los caballos. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo para ir ya? Ya cerrando, cerrando. Este, don Franklin, yo iba con mi... Porque yo venía de una familia pobre, escaso de recursos. Entonces, yo iba con mi abuelo y con mis tíos a vender, a entregar café a San Isidro, porque no habían recibidores aquí. Aquí el empresario era don Amando Elizondo, el primer empresario. Y entraba con una microboa, y yo lo hago hoy con los animales, con los caballos. Este, entraba con las microboa, y ahora me acuerdo con una hulis, que por ahí deben estar. Una hulis que en el barrial, cuando no caminaban para adelante, va para atrás. Y así llegamos a San Isidro. Uno setenta y cinco valía el pasaje. Ajá. Ajá. Uno setenta y cinco. Uno setenta y cinco. Era un Pérez Celedón, que yo viajo mucho a San Carlos, donde, por solo recordar donde mi hijo trabajó, y viajo a Cartago, la metrópoli, y yo no sé, ¿será que quiero mucho a Pérez Celedón? Pero, pero, San Carlos le tiene ventaja a Pérez Celedón, según los que saben. Pero Pérez Celedón es un cantón que ha desarrollado, pero exageradamente. Y me siento orgulloso de vivir en Pérez Celedón, y quizás morirme aquí. No quiero morirme todavía. Yo soy un belicioso, y hasta donde diga Jesucristo, ahí voy a llegar. Porque tengo mucho ánimo para todo, gracias a Dios. ¿Está bien de salud, don Germán? Sí, este, no faltan achaques, como hicimos los campesinos. Ya calcula que con esos años no faltan cosas, pero miren, mi espíritu, mi corazón, lo siento como de aquince. De veras. Pero, como dijo una señora ahí, yo creo que sí, ya me estoy saliendo, ya terminó. No, no, señor. Bueno, me siento como de aquince, porque yo soy muy chistoso. Había un par de viejitos, ahí en el hospital, comentando, y yo poniéndoles cuidado, yo siempre pongo cuidado. Y le decía a uno, yo me siento como de aquince. Y le dice al otro, ¿cómo de aquince? Tiene como ochenta años, a veces me dice como de aquince. Y le dice, no, como de aquince pastillas por día. A ver si acaso. Sí, a ver si acaso. Y yo soy uno de esos. El corazón late como de una aquince. Sí, qué bueno, ¿verdad? Pero el pellejo ya... Pásenme, pásenme todo eso, entonces. Entonces, ¿usted es un religioso? Sí, soy católico. Sí. Respeto todas las religiones. Las respeto, pero soy católico. Y mi familia toda es católica. Respeto cualquier religión, yo la respeto. Pero yo tengo la mía. ¿Le teme la muerte? Tal vez no le tema, sino que... No, no, no queda así. ¿Para qué ser hipócrita? Quiero vivir un... No sé, hasta yo... Porque me decía mi papá, una cosa para cerrar, don Franklin. Sí. Decía mi padre, muy sabio. Decía, solo la gallina del turno se muere a la víspera. Solo la gallina del turno. Y cuando la muerte le llegó a mí, o a usted, o a cualquiera, vea, por ejemplo, yo soy un aficionado al fútbol, y era como sufrir yo la muerte de este muchacho, Gabriel Vadilla. Que es tan joven. Él ni me conoció. Pero dice, yo sentí amor por él, porque soy desaprecista. Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces... Don Germán, ha sido muy amable. No, don Franklin. Este... Sincero. Para mí... Disculpe. Para mí, el agradecido soy yo. Al joven... A don Pedro. A don Pedro, que ya se me está escapando. A don Pedro. Señorito don Pedro, le digo yo porque está muy joven. Y hasta don Franklin, yo soy privilegiado. Y aquí está humildemente mi propiedad. Esta es de mi hija, pero la mía está ahí arriba. Y estoy a la orden con doña Ruto, con un amigo que usted quiera venir a departir y que conversemos más ya de esta micrófono. Ha sido un placer. Y los televidentes me disculpan algún error que he cometido. Pero lo hago con todo el corazón. Muchas gracias. Bueno, agradecerle sinceramente también a la profesora Roxana Sánchez, hija de don Germán, que nos ha permitido estar en esta grabación aquí en su vivienda, en su casa de habitación. Muy bonito, por cierto, el panorama. Tenemos zona verde, tenemos al fondo una navaca por ahí. En fin, muy bonito el lugar, don Germán. Es de mi señora navaca. Sí. Ah, es de su señora. Sí. Muy bien. Don Germán ha sido muy amable, sinceramente. De todo corazón, pues es la primera entrevista de este 2017. Para todos, un feliz año. Que Dios bendiga sus hogares. Muy amable, señor. Mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, we Gracias por ver el video.